Dos ladrones en Nueva York, fíjese que usaron un bote de basura para robarse medio millón de dólares en joyas de colección. Uno de los delincuentes con tapabocas se hizo pasar por miembro del personal para colarse en la exhibición que estaban montando. En un momento agarró una caja repleta con piezas de 150 años de antigüedad, la metió en la basura y la sacó del lugar sin levantar sospecha y luego le dio la bolsa a su cómplice y ambos desaparecieron, así como de la nada.